Hola, saludos y buenos días a todos para los que por primera vez nos acompañan. Mi nombre es Yubelkis Montalvo, directora del consorcio HEDS y le agradecemos por aceptar una invitación a otro webinar de HEDS planificado para este semestre, hoy con el tema de transición curricular a la educación a distancia a través del Design Thinking con la doctora Margaret Díaz de ADP University. Agradecemos a todos por su tiempo y apoyo a las iniciativas de HEDS y en especial damos las gracias a nuestra invitada hoy. Nos complace mucho poder contar con su valiosa colaboración esta vez en un webinar ya que Margaret ha colaborado con nosotros desde hace varios años y muy recientemente hizo una presentación en nuestro Best Practices Showcase de este mismo tema en febrero, así que nos alegra mucho. Este tema tuvo mucha popularidad entre los participantes, por eso quisimos extender la invitación para hacer un webinar para que otros que no pudieron estar con nosotros en el Best Practices Showcase en el mes de enero pudieran también participar. Por favor, los que entren estén pendientes a que no se... que estén en mute para evitar, ¿verdad? Su ángeles... Ángeles... Está... Dios mío... Este... Por favor, los que están entrando ahora, traten de que su micrófono se mantenga en mute. Recuerden que para beneficiarse de este webinar pueden utilizar el chat para compartir sus preguntas o comentarios. También mantener su micrófono en mute para evitar interrupciones, porque hoy tenemos registrados más de 500 miembros de facultad, administradores y estudiantes de más de 30 instituciones de educación superior. Ya vamos por los... Llegando a los 230 conectados, así que es bien importante que para evitar interrupciones mantengan su audio en mute, ¿verdad? Para evitar que se interrumpa lo que vamos a estar discutiendo. También tenemos del Departamento de Educación de la isla y de varias organizaciones locales y algunos colegios privados, así que bienvenidos todos. Un saludo muy caluroso y confiamos que este webinar sea de gran beneficio para todos. Recuerden que para acceder y solicitar su certificado, vamos a estar poniendo en el chat el enlace, pero los que están en una computadora o sea que no estén en el celular, pueden utilizar su celular para usar el QR Code y solicitarlo sometiendo la información. Por favor, siempre enfatizamos y por más que lo enfatizamos, siempre tenemos e-mails que nos rebotan porque el e-mail está incorrecto y no tenemos manera de saber cuál es su e-mail correcto, así que antes de darle someter a la información, mírenla, cerciórense que su nombre y su e-mail esté escrito correctamente. También recuerden que al finalizar este webinar siempre nos gusta recibir su insumo, ¿verdad? Y sus recomendaciones, así que van a recibir un e-mail con un enlace a una encuesta de una evaluación electrónica para conocer más de sus intereses y también qué servicios pueden seguirnos apoyando y también evaluar este tipo de eventos y también recomendaciones de otros temas que le gustaría que desarrollásemos. Es anónimo y el tiempo estimado para completar esta evaluación es unos cinco minutos, así que por favor, contamos con su aportación y comentario, ya que son muy valiosos para nosotros. También les recordamos que nos ayuden a regar la voz e invitar a otros a registrarse y participar de otros webinars y eventos. Los próximos que tenemos, primero que nada, esto no es un evento, esto ya es la Academia de GEDS y los que están interesados y participaron con nosotros el miércoles pasado en el InfoSession y los que no, que se han enterado por las redes, si les interesa participar, participar, recuerden que aquí hay una aplicación que llenar, tienen hasta el 28 de febrero, que es el próximo miércoles, para poder someter la información y una vez seleccionado, tiene que separar la fecha de marzo 12 al 15 para participar de la Academia. Son cuatro días intensos de sesiones sincrónicas con ocho expertos en diferentes temas y les garantizamos que va a ser una experiencia única. Y al completar, terminan con un certificado de 24 horas contactos y un digital badge como egresado de la Academia. También vamos a tener a la doctora Delane C. Reign, sorry, que el nombre es un poco raro. Ella es de California State University en Sacramento y va a estar con nosotros el jueves 7 de marzo a las 3 de la tarde hora de Puerto Rico con el tema Student Retention through Online Faculty and Student Learning Measuring Impact on Hispanic Students. También vamos a tener un webinar con Nix y Cardona. Ellos son nuestros nuevos aliados corporativos que son la American Heart Association. Ella es la National Program Lead del portfolio de diferentes programas y va a estar compartiendo con nosotros oportunidades que ayuden a, sobre todo enfocado a estudiantes y también profesores que quieran hacer investigación en el área de salud, ¿verdad? Para poder impactar a comunidades alrededor de, ¿verdad? De Estados Unidos y Puerto Rico. Esto va a ser en jueves, marzo 21, igual de 3 a 4, hora de Puerto Rico. Así que los invitamos. Y también les acordamos que el 28 de marzo, si no me equivoco, déjenme ver aquí, el 29, discúlpeme, es un viernes 29 de marzo, es el día límite para someter su artículo. Si le interesa, compartir, ¿verdad? Su experiencia en alguna investigación, algún proyecto que hayas realizado a través de nuestro Headson Line Journal, que es nuestra revista arbitrada. Y se publica una edición por mes. Este mes se cierra el Call for Articles el marzo 29, así que todavía tienen tiempo para someter sus artículos. Puede ser en inglés o en español, en el idioma que guste, un máximo de 15 páginas y adicional a eso, ¿verdad? Pues las referencias. Así que les invitamos. Cualquier duda nos pueden contactar. Y siempre les recordamos nuestros servicios con el acceso gratuito al Peterson Test Spread, donde puede encontrar búsqueda de becas, práctica de exámenes y libros electrónicos para prepararse, por ejemplo, para el PICAT, el ELSAT, GRENCAT, entre otros. Para acceder solamente tienen que ir a nuestro portal, que es heads.org, bajo Estudio en Placita, hacen clic en el enlace de Peterson Test Spread y hacen clic en el nombre de su institución. Si no conoce la clave de su institución o si no aparece su institución, nos pueden enviar un e-mail, con mucho gusto les ayudamos. De igual manera, hay un acceso gratuito al Peterson Career Prep y este es más enfocado a búsqueda de empleos internados y herramientas para prepararlos para el mundo laboral, entre muchos otros servicios. Y igualmente, van al Estudio en Placita, en este caso hacen clic en Peterson Career Prep y es la misma clave. Así que pueden utilizar la clave para entrar tanto al Peterson Test Prep o al Career Prep. Ellos recientemente añadieron una nueva funcionalidad en la base de datos. Ahora pueden acceder al menú en español, aunque los exámenes siguen siendo en inglés, ¿verdad? Hay algunas herramientas en inglés, pero el menú y la navegación están en español, así que les invitamos a que entren. También les invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Estamos en LinkedIn, en Instagram, en Twitter, en Facebook y todo lo que grabamos como este webinar puede encontrarlo en nuestro canal de YouTube o en el repositorio que está en nuestro website bajo Next and Past Events. Y si nos siguen las redes, pues se puede enterar de los nuevos eventos y servicios y en cualquiera de estas redes nos consigue como aroba, heads o rg. Así que muchas gracias. Y sin más preámbulos, vamos a leer un breve resumen de la vasta experiencia y peritaje de la doctora Margaret Díaz Muñoz, quien actualmente es la directora instruccional en la Vicepresidencia Asociada de Administración y Tecnología de EDP University y cuenta con un vasto trasfondo en creación de proyectos y productos de distinción e innovación dejando un legado de impacto directo en la profesión del diseño interior, la academia y desarrollo de productos. También es educadora con más de 20 años de experiencia en educación postsecundaria, técnico-vocacional y sobre 11 años en educación superior en la creación de programas académicos alineados con la necesidad del estudiante y sus intereses. Margaret fue certificada en el primer cohorte del Head's Learning Technologies Leadership Academy, la academia que les mencioné que se va a ofrecer ahora en marzo y es líder de proyectos bajo la supervisión de agencias reguladoras. También trabaja con la transformación del concepto total, diseños e instalaciones en entornos altamente regulados. Además, es evaluadora de la Junta de Institución Postsecundaria del Departamento de Estado de Puerto Rico y miembro activo del Colegio de Diseñadores Decoradores de Interiores de la American Society of Interior Designers de la Red Latinoamericana de Diseño y también es mentora y miembro del Teaching Team de I-Courts Puerto Rico del Grupo Guayacán, entre otros roles que ella ostenta. No sé cómo lo hace, ¿verdad? Pero está en todo envuelta. Margaret es diseñadora de interiores licenciada y posee un doctorado en educación con especialidad en liderazgo en educación superior y una maestría en ciencias de currículo, instrucción y tecnología. Así que sin más preámbulos, Margaret, tú sí puedes quitarte el mute y activar tu audio y compartir tu pantalla porque ya estamos listos para disfrutar de la presentación de la doctora Margaret. Así que les recordamos a los que están entrando, bienvenidos. Recuerden en el chat está el enlace para solicitar el certificado y por favor mantengan sus micrófonos en mute porque Zoom no está dando problemas con la funcionalidad de nosotros poderlo limitar. Así que por favor, cerciórense de que no se les quite el mute para evitar interrupciones. Adelante, Margaret. Muy buenas tardes a todos. Espero que me puedan escuchar bien. Muchas gracias a Yuvelky por esa presentación y les agradezco a todos los que nos acompañan el tiempo que se han tomado para conocer lo que yo llamo una propuesta para impactar de forma contundente el diseño curricular para una modalidad en específico. Este es un proyecto de investigación que fue mi disertación doctoral y entonces une los temas que me apasionan. El diseño a través del design thinking y como les acabo de mencionar, la parte curricular que es otra área de mucho interés para mí y como la parte administrativa de operacionalizar. Esto que tiene un boom, no de ahora, de muchos años, que es el design thinking y que necesitamos empezar a crear cuerpo de conocimiento sobre el impacto, ¿verdad?, que los currículos tienen en la modalidad porque es algo que realmente necesitamos atender con premura. ¿Y por qué? Para ir directo al grano, ¿verdad? Dentro del contexto, conocemos que los pilares de la educación, ¿verdad?, es aprender a través del conocimiento, aprender haciendo, aprender según, ¿verdad?, tenemos comunidad en nuestros entornos y aprender a hacer. Y todo eso necesitamos, a su vez, poderlo desarrollar a través de la educación a distancia de forma pertinente y aplicado. No solamente que se lea bonito, ¿verdad?, en un descriptivo de un curso, en un descriptivo del diseño instruccional, en un descriptivo de un programa académico o de una división en línea, si no tenemos que asegurarnos que las decisiones que tomemos sobre los programas tienen que ser decisiones tomadas en torno a la aplicabilidad que le va a dar el currículo y, obviamente, cómo el diseño instruccional que utilicemos cubra todas esas áreas. Tenemos la educación basada en competencias, que es uno de los modelos, ¿verdad?, académicos de más pertinencia, porque, volvemos, es ese approach que nos permite trabajar con destrezas específicas de las competencias de los grados académicos que estemos instruyendo para atender tanto la parte académica, profesional y la parte personal. El currículo, el diseño curricular que debe de ser dinámico, adaptable, que debe de definir de forma holística todos esos pilares de la educación y todas las metas que tenemos académicas para cumplir con el requerimiento profesional y graduar a personas, ¿verdad?, que sean pertinentes en la actualidad y que no pierdan su vigencia de forma tan inmediata como, lamentablemente, está ocurriendo. Y el design thinking, ¿verdad?, que es esa forma, ese proceso, ese método para solucionar problemas y que está, ¿verdad?, basada en el ser humano. Se gira alrededor de una variedad de articulaciones que tienen que ver con el ser humano y su entorno inmediato, tanto de servicio como de ejecución, como su entorno de cómo vive, cómo trabaja y cómo se comporta. Así que teniendo ese contexto, mirando esos cuatro puntos importantes y cómo los llevamos directamente a la educación a distancias. Cosa que sabemos, ¿verdad?, que todo el mundo de hace muchísimo tiempo, ¿verdad?, desde cuando empezó la educación a distancia por correo y después por televisión y las radios y hasta que llegó la parte digital, acceden a este tipo de instrucción, ¿por qué?, por la accesibilidad, por la flexibilidad, porque tiene, y todo el mundo, llega un momento, en las universidades especialmente, ¿verdad?, decidieron, tenemos que tener un departamento, una división, un programa, un formato de instrucción a distancia, ¿por qué? porque queremos alcanzar a más personas, porque queremos tener programas que más personas miren a la universidad y nos escojan a nosotros, ¿verdad?, cada uno de nosotros dentro de nuestros contextos académicos en ser ese lugar que los instruya, que los eduque y que los ayude a ser profesionales, ¿verdad?, ya sea para crecimiento en sus áreas de trabajo, más conocimiento y tenemos el tema del Lifelong Learning y cómo accedemos al tema del Lifelong Learning cuando tenemos la vida complicada, tenemos familia, trabajamos 10, 12, 14 horas al día, pero necesitamos mantenernos educados, la continuidad de la educación dentro de la misma línea con el Lifelong Learning y la parte de la sustentabilidad, innovación y la evolución pedagógica y es aquí donde dentro de la sostenibilidad, la innovación y la evolución pedagógica que necesitamos mirar cómo nuestros currículos se están comportando y cuando tomamos esa decisión de virtualizar la presencialidad o de llevar nuestros exitosos programas que tenemos presencialmente en el face-to-face, como le llamamos, en el salón de clase, decidimos llevarlo a la educación a distancia, necesitamos reconocer que tiene que haber una distinción de mantener ese rigor académico, de mantener esa excelencia de ese gran programa académico que tenemos y llevarlo de forma exitosa, pero atendiendo la modalidad y ahí es donde entra esa evolución pedagógica. ¿Qué aprendimos? ¿Qué sabemos y qué aprendimos? ¿Verdad? Dentro del proceso de la investigación, amante de esos tres renglones, como les mencionaba, apasionada en esas tres áreas y ver cómo cómo se conectaban y dentro de una profesión que me apasiona y la que he estado en ella por muchos años y que es una de esas profesiones difíciles de mirar para la educación a distancia, no es que no se logre porque se hace, pero mirarla para la educación a distancia por la parte del tecnicismo, del evaluativo, de los talleres que se necesitaba hacer, pues fue mi interés en particular en la investigación. Y entonces, ¿qué sabíamos? Como mencioné, que la implementación actual para tener el Global Reach, la accesibilidad, la flexibilidad, ofrecerle a los estudiantes o a ese perfil prospecto que queremos tener como estudiante, que estábamos tomando nuestros mejores programas y las universidades en su gran mayoría a nivel mundial los estaban llevando a la educación a distancia desde la virtualización de sus mejores programas presenciales. Y a través de la implementación de un diseño instruccional, ¿verdad? De módulos, de guías, con una sala sincrónica, con una cantidad de encuentros, con una cantidad de recursos, lo convirtieron en su división de educación a distancia, e-learning, distance education, ¿verdad? El nombre que cada cual online learning le fuera a ir titulando a su división. Entonces, ¿qué aprendimos? Aprendimos en el proceso que hay mucho énfasis en la educación a distancia en temas de herramientas, en temas de aplicabilidad. ¿Cómo voy a hacer el diseño instruccional? ¿Qué modelo voy a utilizar para el diseño instruccional? ¿Cuáles son las herramientas? Los videos, los webinars, ¿verdad? Cualquier tipo, los LMS, los tipos de artefactos para validación de conocimiento, identidad, y todo lo demás. Así que, esos énfasis en el delivery format, ¿verdad? Formato de instrucción, las herramientas y los resources, no hablan. incluso los expertos como Cohen y Rosen nos mencionan de que hay mucha literatura desde los inicios de la educación a distancia sobre estos tres renglones. Sin embargo, no hay suficiente investigación sobre las metodologías y mucho menos sobre el diseño curricular para la modalidad de instrucción, en este caso, la educación a distancia. Por ello, en este estudio, desde la perspectiva fenomenológica, dentro de un programa de diseño de interiores, fue el impacto del desarrollo de la investigación. ¿Y por qué lo hacía tan pertinente unirlo con el design thinking? Porque estamos educando con ¿verdad? Con bases en competencias. Los currículos con bases en competencias. Estamos mirando el currículo, la cantidad de creditaje, la cantidad de cursos, tenemos que cumplir con las regulaciones, necesitamos cumplir con todas las particularidades de las agencias, las horas de contacto, la forma de qué nos piden CISARA, qué nos pide el Departamento de Educación Federal, qué vemos en la JIP, ¿verdad? En el caso de Puerto Rico, entre otros. Sin embargo, un detalle importante es que hay una agencia acreditadora de educación a distancia y hablando dentro del contexto de Puerto Rico y a nivel de todos los Estados Unidos, hay una mínima fracción de las universidades que están acreditadas por ella y todos los que han fallado en Puerto Rico lo han intentado una sola institución y todos los que han fallado han fallado por el área del currículo porque precisamente esta agencia reguladora menciona y hace énfasis en el tema curricular. Sin embargo, ellos mismos no atienden el cómo las instituciones deberían de estar cumpliendo. Ellos te dicen tienes que cumplirlo y tienes que tener un modelo diferenciador para la educación a distancia pero la institución tiene que buscar cómo lograrlo. Los factores académicos. Sabemos que la UNESCO se ha pronunciado sobre la tecnología, la educación, la accesibilidad y todo lo demás y a la misma vez tenemos entonces el World Economic Forum que nos está diciendo la gente que necesita trabajar y las personas, las compañías que necesitan contratar empleados este detalle del grado académico ya el título no está en el primer renglón de la evaluación del personal al que quieren ¿verdad? entrevistar o a la persona que quieren contratar. Vienen unos factores de destreza, vienen unos factores de liderazgo, vienen unos factores de trabajo en equipo que atienden el primer punto que son las competencias. ¿Cómo las competencias necesitan ser más permanentes y tienen que ser más distintivas dentro de lo que la persona aprende cuando sale a trabajar y que ese grado académico obviamente lo está complementado por todas esas competencias pero ya no es el título y me gradúe con cuatro puntos es cuáles son las competencias que el título realmente está logrando en ese grado académico para atender el mundo profesional XYZ. Las experiencias de adiestramiento en una de las de las bondades que tienen los programas de diseño es que el adiestramiento esa experiencia de adiestramiento es continuo durante toda la educación y entonces ¿cómo se transfiere eso a un programa en línea donde el que sea flexible significa que dentro del renglón del diseño instruccional la sala sincrónica está ahí es un recurso pero no debe ser el recurso exigido para cumplir con unos puntos del curso ¿por qué? porque precisamente entonces ahí se disminuye el detalle de la flexibilidad y la accesibilidad si yo quiero educar a alguien en otra parte del mundo con el mejor programa de diseño de interiores que existe en Puerto Rico yo no puedo limitarlo ¿verdad? a un renglón de que tienes que conectarte a una sala sincrónica en lo que es para mí a las 7 de la noche pero la persona en el otro lado puede ser la 1 a las 2 a las 3 de la mañana entonces eso empieza a que la parte beneficiosa de la educación a distancia que es la la flexibilidad y la accesibilidad y el global reach entonces empieza a reducirse entonces no podemos perder ¿verdad? dentro de de ese contexto procesal que el design thinking que quiere atender todas esas el perdóneme la educación a distancia que quiere atender todas esas áreas con nuestros programas académicos en nuestras instituciones académicas pierdan vigencia o pierdan la oportunidad de estos prospectos porque lo limitamos en ese fragmento de que queremos llevar el programa a la educación a distancia como lo damos en el salón de clase y ahí sabemos que tenemos un factor de la facultad ¿verdad? yo soy facultativo y nosotros la facultad nosotros somos dueños y señores de nuestros de nuestros cursos ¿verdad? y tenemos la libertad de cátedra y todo lo demás pero nosotros también necesitamos dentro de este proceso y en el caso repito de este estudio desde la perspectiva fenomenológica fue bien puntual es como nosotros los facultativos reconocemos nuestra apertura a todo este tema del currículo la instrucción y la modalidad de instrucción y ahí es donde el design thinking que ha mostrado ser un proceso un método un modelo ¿verdad? exitoso para los negocios para el diseño de productos puede ser entonces un modelo exitoso ¿verdad? para desarrollar un currículo para la educación a distancia y ese es el modelo ¿verdad? que se propone a través del estudio donde entonces se tomaron todos esos renglones todos esos factores de importancia en la falta de documentación y de estudios en las metodologías para el diseño curricular para la modalidad de educación a distancia y se creó con el design thinking ¿verdad? utilizando una un modelo de instrucción de impacto global educación a distancia el modelo de educación por competencias que es tan requerido y necesario y entonces el design thinking que es ¿verdad? un modelo exitoso para transformar servicio producto y negocios y aquí podemos ver en pantalla precisamente cómo se desarrolló ¿verdad? ese proceso para un currículo a través de la investigación realizada donde tenemos las muchas personas en el design thinking hablan de cinco pasos otros hablan de seis porque el detalle de probar y de implementar como que lo unen para efectos del estudio y de este modelo guía que yo estoy proponiendo como un recurso para para invitarlos a a que miremos ¿verdad? la oportunidad de hacerlo distinto y de operacionalizar los currículos de la educación a distancia desde el design thinking así que tenemos ese renglón de empatizar donde es la identidad de la institución obviamente y el grado que ofrece la institución las competencias las características y tenemos los estándares y valores ¿verdad? que nos por los que nos regimos las instituciones que estamos ¿verdad? acreditadas por las instituciones regionales tenemos la parte de la definición ¿cuáles son los factores académicos que tienen que son requerimiento o que necesita ¿verdad? ese egresado ¿cuáles son las experiencias que va a necesitar tener una persona que pase por X programa académico en la modalidad de la educación a distancia el adiestramiento profesional ese insertarse desde la distancia desde una instrucción en línea pero a la misma vez que pueda tener una aplicabilidad en el contexto regional el entorno particular tanto profesional como personal del individuo que ha seleccionado ese currículo para educarse idear ¿cuáles van a ser los atributos del graduado? ¿cuáles son los guías profesionales y cómo las casamos ¿verdad? porque este modelo propuesto para el diseño curricular va a ir atado a proveer una oportunidad para desarrollar un diseño instruccional más pertinente aún de los que ya tenemos ¿verdad? las consideraciones globales miren sabemos que el mundo es una experiencia tras la otra y tenemos que empezar a reconocer y entender que nuestro currículo en educación a distancia tiene que poder atender si es un currículo de leyes tiene que poder reconocer las leyes de Estados Unidos las leyes latinoamericanas las leyes europeas y tiene porque tiene que ser un profesional con un contexto global porque esa es la finalidad de la educación a distancia y el global reach y eso entonces empatizar y definir caen bajo las competencias de entendimiento profesional y personal ideal y prototipar son las competencias de exploración donde ahí tendríamos un template ¿verdad? para el currículo de educación a distancia una implementación ¿verdad? de recursos y herramientas instruccionales y las estrategias de instruccionales que diferencian son bien distintas y tienen que serlo bien distintas a lo que hacemos en un salón de clase y entonces vamos a las competencias de implementación que entonces se sugieren ¿verdad? a través de la prueba y la implementación donde en la prueba vamos a tener esos entornos que les mencionaba que funciona y que no funciona ¿verdad? cómo hacemos el entendimiento de la interacción entre el instructor la plataforma el estudiante la plataforma el instructor y el estudiante y como facultativo perdón reconozco que el primer switch que nosotros y el primer valor humano que un cambio curricular para la educación a distancia necesita impactar de forma positiva es precisamente al docente al facultativo nosotros tenemos que entender que cuando nosotros vamos a la educación a distancia dejamos de ser el profesor para convertirnos en un mentor en un guía en un instructor con unos peritajes extraordinarios que va a transmitir ¿verdad? a través y con en conjunto con las herramientas y los recursos el conocimiento para conectar con el profesor con el estudiante perdón y entonces eso lleva y conlleva un adiestramiento en todo el tema más allá del LMS que estén utilizando conocer y entender los recursos y las herramientas cuáles cómo jugar con ellas cómo implementarlas de forma tal que para el mismo profesor sea de interés decir espérate este curso voy a utilizar con estas herramientas que tiene este modelo que ya está diseñado y que tiene que tener una guía porque tenemos que controlar ¿verdad? unos escenarios pero cómo hacerlo dinámico y pertinente tanto para el estudiante como para el mismo profesor porque a veces es el profesor el primero que se aburre con el proceso y entonces el estudiante con la plataforma partimos de la premisa de que todo el mundo es experto con la tecnología porque todo el mundo tiene un celular y eso no es así no todo el mundo es experto con la tecnología y no es lo mismo tratar de tomar un curso con el app de tu LMS en tu celular o en tu iPad que en el iPad que en la computadora y que en el desktop ¿verdad? y entonces la parte de implementación que tiene que ver con validar las estrategias y el contenido ¿verdad? y entonces ir los currículos deben de ser dinámicos no estáticos y sabemos lamentablemente ¿verdad? que tenemos un currículo que no funciona y los dejamos ahí hasta que nos toque revisarlo y lo dejamos ahí les revisamos las referencias los textos los actualizamos pero el contenido del currículo se mantiene en el 90% se mantiene estático nadie lo cambia y esa no es la finalidad de un currículo porque esa no es la finalidad de la profesión por eso es que incluso mirándolo desde el design thinking ¿verdad? tener esta oportunidad que la propuesta es para hacer una transición de la presencialidad a la a la virtualidad el recurso a su vez se convierte en en una en una provocación ¿verdad? para que lo miren para crear y revisar currículos de la presencialidad para precisamente como fluye el proceso pueda a sí mismo de ser de dinámico y la oportunidad de que fluya un currículo que incluso sea más fácil de revisar cada ciertos años y que no tengamos que esperar hasta el momento de decir ups tenemos que actualizar las referencias del del prontuario para entonces decir ah pues vamos a mirar el currículo o necesitamos añadir un programado adicional que no teníamos pues es el momento de que miremos el prontuario y cómo vamos a cambiar o miremos el currículo del programa completo y ver cómo lo vamos a insertar para mantenernos vigente así que ese es ese es el modelo y repito que está desarrollado con la intención de la investigación ¿verdad? se provocó un desarrollo para una transición sin embargo es un recurso como ustedes pueden ver en pantalla que sirve para crear currículos desde ser y tomar los currículos que tenemos actualmente y revaluarlos dentro de este de este contexto así que la contribución es desarrollar un cuerpo de conocimiento sobre ¿verdad? la la parte comprensiva de la del currículo las metodologías que estamos utilizando para desarrollar currículos mirar con un detenimiento muy particular a las competencias de la ejecutoria de ese graduado que vamos a tener de la educación a distancia como ese modelo ¿verdad? de currículo basado en competencias se operacionaliza para la educación a distancia alinear las las fases ¿verdad? lo alinear lo que es el proceso pedagógico la elaboración de una secuencia de competencias que empiece en el día uno cuando llega nuestro estudiante y que continúe hasta el final una forma de hacer una reflexión que es lo que ocurre en el design thinking como cuando voy a probar si tengo que dar atrás a idear o tengo que ir atrás a a x renglón para poder eh lograr que esas competencias sean continuas no que las toque en la clase uno y entonces no vuelvo a mirar esa competencia hasta hasta que el estudiante se vaya a graduar no como la desarrollamos el cuerpo del conocimiento ¿verdad? para todos los que estamos aquí que somos ¿verdad? facultativos y académicos el cuerpo de conocimiento es un build up ¿verdad? construimos sobre lo que un curso aprende en el próximo lo desarrollas en el próximo lo sigues desarrollando y sigues desarrollando la competencia y realmente son como son currículos que no se están revisando o hay unas transiciones que se llevaron de a a b y un diseño instruccional bien montado y vamos y vamos para adelante pues no necesariamente la elaboración continua en secuencia de la competencia se vive se tiene y está totalmente implementada entonces analizar analizar el cómo se desarrolla esa competencia y probarla está funcionando de esta forma no está funcionando esto es un proceso que nos lleva incluso a hacer un avalúo hacer un assessment contundente y validado sobre el programa sobre el currículo sobre la competencia sobre la modalidad y sobre las capacidades que va a tener ese egresado cuando entre al mundo laboral ¿verdad? o se exponga a esa a ese mundo del trabajo que es tan competitivo y que a nosotros ¿verdad? nos toca hacerle la aportación máxima para que ellos puedan insertarse de forma adaptativa y adecuada al mundo laboral así que esa es ahí tienen algunas de las referencias esa es ¿verdad? esa transición curricular a la educación a distancia a través del design thinking como les mencioné en su momento es una es una propuesta es una invitación a una evaluación de cómo operacionalizamos el currículo académico a través de un modelo que ha probado ser extremadamente exitoso ¿verdad? para mejorar áreas de servicio áreas de diseño de producto entre otros mercados así que creo que cumplí con el tiempo Yubel Kiss es correcto está muy bien así que déjame ¿se ve? ¿me ven? te veo ok como es un es un tema tan obviamente que llama mucho la atención y que hay mucho interés tenemos llegamos casi a los 350 conectados gracias por el apoyo así que este es un buen momento para hacer preguntas no sé si tú puedes ver el chat por si acaso se me voy a abrir voy a hacer lo propio claro que sí exacto estoy viendo a ver que alguien preguntó por las referencias puede mostrar las referencias claro que sí la vuelvo a poner acá déjeme volver a compartir la pantalla todo el mundo dando la información excelente nos dice aquí Laura que estaba contestando cuando me cogiste desprevenida porque me están mandando mensajitos directos a mí estaba contestando no te preocupes ahí tenemos la referencia una de las referencias principales obviamente es mi disertación que ya que está en ProQuest ahí está el número lo pueden conseguir a través de las redes y está en Academia y nada y la biblioteca de la universidad y demás tenemos la de Igarte Gabriel y Hugo Labate que tiene que ver con la revisión y la actualización de un diseño curricular de una carrera universitaria incorporando conceptos de aprendizaje basado en competencias y tenemos la otra que tenemos ahí variables para el diseño y la actualización curricular para la solución de problemas locales globales mediados por procesos de innovación educativa para básica secundaria son los tres principales ahí pero ahí en mi disertación pues tienen un montón más que pueden a los que pueden hacer referencia exacto y también les recordamos que me preguntaron de forma aunque lo puse en el chat público que todo lo que nosotros ofrecemos lo grabamos por eso la importancia de mantenerse en mute para evitar interrupciones y también la presentación ya les adelanto que ya la doctora Margaret Díaz nos las envió en formato PDF así que en el mismo repositorio bajo Next y Past Events en el menú principal de heads pueden ir a Next y Past Events y ahí van a ver lo próximo y al final de la página el repositorio con los más recientes y van a tener tanto las grabaciones como pueden descargar esta presentación donde pueden tener las referencias así que no se preocupen van a tener acceso a esto estoy viendo en el chat que lo único que veo es que excelente hay una pregunta de Manuel en Puerto Rico no hay instituciones acreditadas por el DEC es el Distance Education Accreditation Board en Puerto Rico no hay ninguna nadie ha pasado hubo una sola institución en el 2000 estamos en el 2024 en el 2019 18 yo creo que un poco antes y no pasaron lo trataron y no pasaron y como no lo pasaron no lo han vuelto a tratar no sé si ahora lo van a volver a retomar pero en Puerto Rico así que esa era una pregunta de Manuel no tengo apellido pero no hay instituciones acreditadas y a nivel de la nación americana no llegan a 100 instituciones acreditadas y los renglones más complejos para ellos en su evaluación y a los que ellos más pesos le dan es precisamente a los currículos y a la preparación académica de la facultad y ahí es donde la mayoría de las instituciones que lo han tratado se caen excelente así que gracias por esa información bueno saberlo verdad y saber qué es lo que buscan para entonces poder atinar y lograrlo Maribel dice que le parece muy interesante esta metodología ahora corresponde a las instituciones atender con ejercer al proceso de los currículos muy de acuerdo no sé si quieras abundar un poquito más sobre eso Maribel ya que tenemos un tiempito adicional sí seguro que sí agradezco verdad no he podido mirar todos los comments pero sí agradezco muchísimo la atención la participación y verdad y los gestos las palabras de felicitación de todos los que los que han escrito así que miren yo todo el que conoce a Margaret sabe que o he escuchado de Margaret Díaz en algún foro sabe que yo soy muy apasionada los temas que a mí me interesan me interesan de como diría la presidenta de EDP University yo o me intereso por algo o no me intereso por nada así que odias o lo amas y exacto yo no dejo nada a mitad así que ella es a todo o eso no es lo mío por lo tanto este tema del currículo y cuando yo estudié mi maestría en diseño instrucción y tecnología el énfasis era en currículo no era en diseño instruccional y y y como si como el diseño instruccional se insertaba como el como como el recurso de implementación del currículo ¿verdad? y entonces eso levantó una curiosidad entonces si nosotros miramos nuestros currículos nosotros miramos los programas académicos ¿verdad? y no quiero generalizar sin embargo debemos de ser honestos con nosotros mismos y con nuestros procesos ¿verdad? si nosotros miramos nuestras instituciones y instituciones amigas y ajenas y vecinas y cuando hacemos acuerdos colaborativos con otras instituciones en otras partes del mundo tenemos que reconocer que nuestros currículos se han convertido en estos documentos estáticos que están pasando a ser obsoletos y entonces cuando tú tratas de decir bueno vamos al tema básico la gente no está revisando los currículos no los están revisando hay que revisar revisan la referencia lo miran le añaden un renglón como mencioné y vamos al próximo número uno eso toma tiempo número dos eso necesita una estructura bien pensada número tres eso no se necesita desde el cuerpo de conocimiento como el personal que lo atienda con una con una mirada de 360 grados de la competencia del entorno de la institución ¿verdad? la identidad académica y qué es lo que se quiere del profesional entonces definitivamente nos corresponde y nos está correspondiendo hace bastante tiempo y todos debemos de estar de acuerdo de una forma u otra que la pandemia que es un tema que no se va a acabar por los próximos años sin embargo la pandemia puso a flor de piel las deficiencias de los currículos académicos y la falta de revisión de los mismos entonces me parece una oportunidad extraordinaria ¿verdad? aparte de que era mi pasión y yo cuando estaba haciendo mi tesis ¡boom! cayó la pandemia y yo dije pues perfecto porque yo estaba precisamente ya en mi proceso de la disertación y yo dije pues perfecto porque aquí vamos a ver qué es verdad ¿verdad? porque tenemos la teoría tenemos la referencia tenemos todo lo demás y tenemos nuestra percepción y la percepción de nuestros compañeros facultativos pero vamos a ver cuál es la realidad y todos todas las instituciones lamentablemente la pandemia puso en evidencia la falta de la revisión curricular puntualizó eso que tanto se hablaba de que la gente estaba virtualizando su presencialidad y no hubo forma de no validarlo porque estaba ahí eso era lo que hacía la gente así que sí yo Maribel Pérez gracias por el por el comentario hay una pregunta por estar de acuerdo si Carola Ramírez nos dice primero te da las gracias por compartir tu investigación y nos y no y pregunta si puedes comentar sobre los hard and soft skills que se plantearon para el programa de diseño de interiores pues mira los hard y los soft skills dentro del programa de diseño interiores como mencionaba la parte esta de la práctica ¿verdad? y del desarrollo de la técnica y el desarrollo de las destrezas son extremadamente ¿verdad? desde el dibujo selección de materiales aplicación implementación las destrezas de comunicación el diseñador es una persona sumamente creativa ¿verdad? y entonces está el diseñador que es very outspoken como Margaret y está el diseñador que es muy técnico pero pero ese esa esa conexión no necesariamente sabe hacerla o o se le hace fácil ¿verdad? es como que un poquito hasta complicado explicarlo sin embargo utilizando el proceso del design thinking ¿verdad? que nosotros e incluso a veces interesante por demás cuando yo hice mi investigación hacía unas preguntas que que yo yo me quedaba como que hello nosotros hacemos eso todos los días pero el mismo facultativo no necesariamente reconoce cuál es el proceso del design thinking y eso pasa con los hard y los soft skills dentro del programa de diseño de interiores cuando tú lo tienes en la forma presencial y un reclamo del facultativo no es que yo necesito ver al estudiante para asegurarme que esté dibujando bien que esté implementando bien que esté seleccionando de forma adecuada es que tiene que tocar es que tiene que hablar es que tiene que presentar pero es que la educación a distancia tiene los recursos y la herramienta para usted para usted poder atender el hard y el soft skill del estudiante lo que pasa es que si lo transferimos como lo hacemos en un salón de clase tú no puedes pretender tener a la persona en la pantalla todo el tiempo para poderlo validar así que estamos todavía en el proceso ¿verdad? de ir probando probando e implementando ¿verdad? esos desarrollos de los hard y los soft skills dentro de las industrias creativas ¿verdad? del diseño en el caso particular del diseño de interiores y esto ¿verdad? provee para mucha más investigación sobre el entorno sobre el particular discúlpeme pero definitivamente necesitamos empezar con el currículo necesitamos empezar con ese currículo que vamos a llevar a la educación a distancia y que ya lo tenemos repito yo les invito a que miren su currículo hagan un análisis nosotros todos decimos que nuestros hijos son los más lindos son los más bonitos ¿verdad? mi hijo es el mejor el más bello porque es mi hijo pues pero necesitamos también mirar y decir ¿cómo yo ayudo a mi hijo? pues mi hijo es mi grado asociado a mi bachillerato en diseño de interiores en su momento ¿verdad? y cómo yo quiero que mejore y cómo yo quiero que siga siendo el mejor y cómo yo quiero que haga una diferencia en la industria académica de la preparación de diseñadores y decoradores de interiores en un contexto global pues esa es la invitación hacer ¿verdad? esa evaluación sobre nuestros currículos para que lo que llevemos a la educación a distancia esa accesibilidad flexibilidad ese global reach sea real sea real y sea aprobado tenemos una pregunta de discúlpame antes que se me olvide de la doctora Xiomara Lucas que pregunta si puedes colocar el nombre de la agencia acreditadora o volverlo a decir ah sí es el Distance Education Accreditation Board el DEC Business de Distance de Distance de Distancia Distance Education Accreditation Board exacto ahí está ese mismo ajá ok excelente alguien más que tenga alguna bueno estoy viendo aquí esto es un comentario de la N Cardona gracias excelente presentación nos corresponde a todos todas las instituciones asegurar la calidad de enseñanza sea en la modalidad a distancia o de manera presencial totalmente de acuerdo todavía nos quedan unos minutitos unos tres minutitos así que acabo de ay déjame ver creo no sé si salió no ¿qué? denme un momento everyone in the meeting estoy tratando de ahí está en Distance Education Accreditation Commission sí muchísimas gracias ahí está perfecto yo tengo una curiosidad ¿eso es un background o es tu oficina? porque me encanta yo quisiera que fuera mi oficina es un background no es que tuve dudas ¿sabes por qué? porque los edificios se parecen a la milla de oro que es donde está tu oficina así que bastante parecido no 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 es mi es tu sueño es mi sueño algún día pero no es mi background estoy tratando de ver aquí si hay algún Maribel espero haber contestado ¿verdad? y apoyado su comentario sobre ¿verdad? que nos toca a las instituciones atenderlo ya ahí para la doctora Xiomara Lucas las coloqué la información de la agencia gracias gracias Johanna Jaime muchas gracias muy interesante gracias a todos ¿verdad? gracias por compartir conocimientos tan necesarios ofreciendo muchas gracias Marisol Batiz Maribel disculpa si tengo a Carmen que tiene la mano arriba no sé si tú quieres hablar Carmen te puedo quitar el mute este o si quieres poner tu present tu saludos 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 gracias por quitar el mute encantada soy Carmen England entré un poco tarde porque estoy acá en Florida y no me percaté del cambio en horas en esa misma línea algún documento que yo pueda acceder para ponerme al corriente con la información compartida en el día de hoy o alguna sugerencia claro que sí en el chat escribimos pero te lo repito porque si entras ahora no lo viste que todo lo que esta grabación junto con la presentación en formato PDF la puedes descargar desde el enlace si entras a HETS donde te registras en NextEvents ahí en esa página vas a ver abajo el repositorio en la próxima hora vas a tener ahí la grabación y también puedes descargar la presentación pero aquí Margaret te está dando el QR code que si quieres desde ahora puedes entrar y puedes descargarlo así que ya sea aquí o allá gracias ahí tienen cuando accedan cualquier cosa cualquier pregunta o duda que tengan ahí sale mi correo electrónico directamente y usted se puede comunicar conmigo o sea el QR code los va a llevar a enviarme un correo electrónico si tienen cualquier duda o pregunta ¿verdad? una forma de facilitar eso es así también Isari está poniendo en el chat bien importante los que no lo hayan hecho ya que entren al enlace que es un form de Google para que puedan solicitar el certificado y por favor encarecidamente le pedimos que pongan su nombre como pongan su nombre así va a aparecer porque es un formato electrónico ¿verdad? automático que utilizamos así que si lo ponen mal pues saben que va a llegar como lo escribieron así que seleccionen que esté de forma correcta y sobre todo su email de forma correcta para que no nos rebote el mensaje así que yo creo que ya podemos ir cerrando ya estamos sobre las cuatro siempre tenemos unos minutitos extra ¿verdad? porque sabíamos que sabíamos que este tema iba a generar muchas preguntas muchos comentarios y nos alegramos de haber tenido hemos de este semestre hemos roto récord aunque el pasado también llegamos casi a los 300 pero hoy sobrepasamos los 350 así que gracias a todos por su participación activa lamentamos que cuando hay un grupo tan grande pues no podemos ver el mute es importante tenerlo para evitar interrupciones y agradecemos que se hayan mantenido en mute gracias Margaret por siempre estar disponible gracias a ustedes para estar con nosotros ¿verdad? cuando te invitamos y te agradecemos mucho que compartas toda tu experiencia también quiero darle las gracias a Isari en nuestra oficina y a Stephanie Pérez que Isari es ahí al ladito en mi oficina aquí al lado que fue la que nos ayudó con los mensajes en el chat y admitir a todo el mundo y a Stephanie que está de forma remota trabajando toda la parte técnica ¿verdad? y nos ayudó a que el mute se mantuviera los que entraron luego de la hora así que gracias un millón al equipo estos trabajos de equipo y es bien importante siempre reconocerlo recuerden lo próximo que tenemos es el deadline ¿verdad? la fecha límite para solicitar a la academia y Margaret fue una de las primeras participantes de la academia solicita en la academia yo tomé la academia justamente cuando estaba en mi proceso de disertación también así que y y me ayudó muchísimo me ayudó muchísimo a direccionar precisamente como yo validaba en mi proceso el hacer el link ¿verdad? el entrelazar la educación a distancia el tema curricular y el design thinking para que para mí era tan tan importante eso es así así que la oportunidad hagan lo que no son cuatro días intensos pero no se van a arrepentir gracias y de hecho Margaret estuvo en uno de nuestros impositions pasados dando su testimonio y agradecemos también este comentario para animar a los que todavía están dudosos recuerden el pago no se preocupen si no tienen el dinero ahora nosotros lo importante es dar el servicio nos llaman y dejamos nos dejan saber y hacemos un arreglo no hay problema con eso y hay algunas instituciones que tienen espacios prepagos y están identificando candidatos que los utilicen o sea que hay unas becas disponibles así que por favor si tienen dudas si su institución tiene un espacio disponible déjenos saber que con mucho gusto le conectamos con la persona que se encarga de manejar eso y les ayudamos para que puedan participar luego de eso tenemos otros webinars que la ventaja de los que estamos en Puerto Rico que podemos atender tanto a participar de los de español y los de inglés siempre hacemos de ambos idiomas para también atender nuestras instituciones miembros en Estados Unidos así que los invitamos y recuerden que la facultad tiene la ventaja de también participar de los webinars que hacemos enfocados a estudiantes para que también nos ayuden no solamente participando sino también ayudándonos a promover entre sus estudiantes estos webinars que a veces no les llega la información o no están pendientes a los emails así que gracias por último recuerden la evaluación le va a llegar por email por favor hagan clic bien importante para nosotros su insumo así que les ayudamos ay tengo una pregunta aquí antes de ser en mi Dalia dice la agencia acreditadora del lugar de trabajo le requiere ah no esto ya esto es del certificado no se preocupe el que necesita es una persona que me pidió el certificado en inglés en inglés el título en inglés envíenos por email esta información porque recuerden que una vez le doy stop aquí se borra el chat así que cualquier petición como esta particular envíenos un email a info aroba heads punto org que ese email me llega tanto a mí como a Isari mi ayudante ejecutiva que es la que se encarga de ayudarnos a preparar esto así que voy a parar la grabación aroba y Gracias.